¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, sí, sí! ¡Darte básica! ¡Lo Grunde rubí en cualquier divergunte! ... beastos cassetes que veo porque es one of whom these fans ¿Y el director de la Pana Giotta del Zartan? Sí, también de ahí. No, todas eran de ahí. Ah, sí, 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 sí. Sí, 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 pero también de los Zartan, de los Pañagiotis, son muchos de los Zartan, pero también de los que he hecho sus preguntas. Es muy bueno y tan apístefoso, pero hay un video club, al menos, desde el año, que los párselos... Sí, hubiera un periodo en el video que los videocasetas que les llamaron a veces, a veces se despeguen a veces que los niños se despeguen pero después de esas luces se despeguen el proceso de las luces y las luces de las luces que tenían y las luces de las luces de la luna sí, sí, sí... sí, sí, sí... ¿qué estás, mami, aquí? Laserdisc sí, sí... Terminator 2, ahora... no sé si la ládida, la ládida, no se puse la ládida sí, sí... sí, 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 sí... Y yo lo he visto que es el vinilio y lo he visto laserdiscos y luego lo he visto que es un teneo y hay dos opciones. Entonces, ¿por qué quieres decirte que es más cerca? Aquí hay mucho Xbox original y luego Xbox 360. Y es un Xbox que, con la primera vez, se volvió una gran parte de la 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 parte. No me produjo la Microsoft, la Microsoft produjo a todos nosotros, porque la Microsoft no tiene interesado el game, no tiene interesado. ¿Qué tiene interesado? Aquí la última empresa, ¿por qué era? Activision, no, con el Crash Bandicoot. Ah, creo que tiene que haber pagado. Sí, creo, creo. Ella dice que la compraron para las películas. Para hacer las películas en las películas. Si, 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 si. Si, si, si. Y voy a enseñar con la capacidad, ¿por qué es mejor el PlayStation? Sí, sí, sí. Y otro aspecto. El aspecto es el mismo. Me dices ahora, ¿es mejor? Es mejor hardware. Es mejor hardware. Es mejor hardware en el ombligo, en el que te lo ves y no ves, ¿verdad? Compatibilidad. ¡Ela, se ha la. Es como perdieron. Es como perdieron aquí. Por ejemplo, para eso me pere. ¿Por qué me pere, si? Advent Rising, ¿es, sí? Es un juego, no lo hablo en otro tipo de juego. Se gira un nuevo update y dice que el Advent Rising piensa en el Xbox One. ¡Guau, grandioso! Empezado y tiene una gran valoración super. ¿Qué es lo que hiciste ? ¿Cómo que se ha hecho ha hecho ? ¿Cómo vas a hacer la pelota? Que lo he hecho yo, y lo he hecho cuando me pulé, una palikacci, El marcos El marco El marco El marco El marco La pareja Las que se despeguez Los que se despeguez La que se despeguez La que se despeguez Los sudenes El sudenes De tu reich Y las que se despeguez Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. 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 X-Diver, hay o X-Box, no hay. Vamos para acá, esperamos. La Tomb Raider, aquí, Death Stranding, lo ha creado mucho el mundo. ¡Gracias! Ya hablamos de esto, Yannick. Fíjale, esto es un juego que dicen que es Walking Simulator. Mira, me ponesas y a mí, me lo has dado y lo te matizas. El God of War, tiene que tener más pecado de lo que tiene esto, ¿verdad? No me dice, me llame l치�as y lo que quопiere, Lo que es un juego, es un thriller. Jacob estaba algo y de clave, ¿verdad? W buscasaba cuando me�� обязaba de serlo. Pero Isadora estaba algo en mitad del 2º de Cuba. Chie lässt, luôn. Paca arriba y guarda y cumbaga pitch on board. En Y empezamos y dices, oh, sí, 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 sí. Están bien, sí, sí. Así como lo decía. Yo, yo lo tengo que tomarme, porque soy gamer, porque soy un gamer. Lo hago, lo llamo. No escuchaste todos los reviewers que le dicen que lo chanatos. No, no. Esas son los señores. Los señores... Detroit, está habido. Es un juego que quiero hacer porque es así. No, 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 no. ¿Qué es eso? Es una de los juegos que dicen que es una de los juegos de Xbox Series X y me dicen que sí, que quería tener una Series X. Quiero ver si lo escribimos, si lo escribimos, si lo escribimos, si lo escribimos, si lo escribimos. Es un micro, no es muy grande, pero es muy grande. E, además de muchos, me dicen que sí, y creo que sí, lo escribimos. Es un pedido que... Es un pedido, no es lo que es lo que sea. Pero la historia incumpecada, es muy buena, la misma y las mismas. Y vamos de ahí y vamos de ahí y vamos de ahí y vamos de aquí, y vamos de ahí y vamos de ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no, no. Unas accesorias. El mejor motor en historia. Exterior. Por debajo, Conan el Barbaros. Camelot. 6 horas. Storm. Camelot. Camelot. Están difíciles para Camelot. Estamos en un superman. Aquí vemos algo. Gismondagra. Aquí vemos algo más cómico. ¿Qué son estas aquí? Están en Disney. Están en Dragumi. Están en Dragumi. Están antes. Están antes. Están antes. Seis en Dragumi. Nada es tanto. En Dragumi tan. Nnte toca. Seis en MDC. En Dragumi. Enples. En любой ciudad. No, no, no. Esto lo buscaba cuando íbamos en el NEO COSMO, en un Perípteo, se embarcó en el NEO COSMO. ¿Ola? No, el 1, solo el 1. ¡Ah, el número 1! El Número 1, esto es aquí, el Don Quichotis Donald. Y lo veo crema con las madalas que hayan. Y le digo, ¡oh, me gusta esto! Y lo traigo yo y lo traigo, porque era el 1, lo traigo y lo traigo y lo traigo. ¡Poté! Lo traigo, lo traigo, lo traigo y lo traigo. Y le digo, ¡ahí, no! Y me, ¡pagliata! Y después, el Número 2 y después, el Número 2. ¡No río, no! ¡No, no! No hay muy, espero que. Mignó, me guión y, ¿qué era! Me golpeó con el Sofocli, ¿qué crees? ¿Lo Remember, el Sofocli? ¡Cuí tu fiz un You, fue el Transformer por siempre! Y con muchas, unmejado mucho y había así para completar más, pero me acuerdo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya que me deté س hayan. ¡Mira la Malcadera, la Malcadera, tu subo para después! ¡Mira la Malcadera! ¡Cualdad! ¡Sé, todos, ya! de la memoria 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 el Mario Megapanos y el diseño de la memoria de la memoria de la memoria vamos a ver Vamos a comenzar aquí algunas otras cosas. Bueno, esta es muy buena. Vuelvo que el 1-1-6 es un estudio. No. No hay una batería, no lo vemos. Aquí tenemos... Vuelvemos. Vuelvemos con las piedras. Arca Masayl. Por detrás es el Medagai. El Medagión. Mazinger. Este es un gran parte. Es el Vasilis de Vietnam. Ok, es lindo. Vasilis, lupes. Lupes, tienes algo de la película de 6400. Un acrílico, un stand. Y vamos a ver aquí. Aquí tienes un buen trabajo. Térmico, en el nuevo metro. Trabajo de un Turbo Max. Vuelvo 6x6 Aquí hay un Typhoon Cooté de Taiyo Lo vemos en un poco Lo que está en el turbo truck Es un gran gran parte Y aquí vemos Y ahora vamos a ver Vamos a ver algunas Modern times Mammoth Aquí hay Hay un marvell más Ironman pero son las clasificas que las escúbamos modern times y el teléfono ¿Mílese a nosotros sobre las superman? Las superman son como dije sobre el escenario de la Disney es muy grande ahora lo hizo el hermano no lo 1, lo hizo el 1 era en el 50, lo hizo lo hizo en la acupación ¿Gracias a lo damos un poco? ¿Quién es que esto ¿Qué es lo que hicieron en el año 80, 1979? ¿Cuándo fue? Cuando llegaron la primera película de Superman. Sí, en el año 77, 2008. Entonces, me dijo que hicimos Superman, comics y no comenzaron por el 1. Empezaron por el que se creó en América. El que se llama el 300. Y aquí cuando la tenía que hacer el 4 o 5, el hijo de mi abuelo, luego me gustaron y yo. que me ha gustado mucho los historias y empezó a pensar en el municipio que buscaba un superman y creo que tienes que hacer un poco de entonces sí, he hecho un poco de entonces y luego en el Líkyo he encontrado un libro en Piraeus y luego en el Monaciraki que ha quedado por ahí 5-6 y luego en el Bezón Romo he encontrado aquí 2-3 pero no me entiendes porque no me entiendes he encontrado la misma y la misma te he encontrado era difícil pero hasta cuando le prensan era difícil nos ponemos en el Comick Don en el Bazaar en el пишario si le prensan me fue 4 de los cinco quedan es una te yo para cumplir de la serie una serie de techo con el tercero es un tercero el tercero si le prensan pero si 이쁬 al superman tiene el helicóptero en el seco completamente el tercero Oye, ¿y se puede ponerle ya un guión? Así, para que se te pique. Entua, cuando el mundo escucha, no te pique. No te pique. Es un buen amigo. E algún tipo está pasando en el batería del club, cuando lo pesSacen, si ella lo pesa, no, ella lo pesa. Ojalá, todas las pesas las pique superman, y en el 69 la piensa primero. Así. Pero es un tío, y no lo voy a ver, porque sé... No sé que hubiera como que le hubiera que interese un cambio Yo no sé quién es Fragmés, 25, batman, batman Es el mismo periodo Estaba en 8 tédulos, ¿qué lo hicieron? Lo hicieron superman y batman lo hicieron Que no tienen nada Claro es que había visto el periodo cuando lo hubieran al puto batman que digan unas cuantas videos en esta y que dicen algo complexity ¿Qué ves?, ¿Canddy Kanddy?, ¿Helononitza que hay esta gente? Y ¿Canddy Kanddy? que es que yo le llamo en esta fase con muchos tefas y llamo, yo se mandaba las camas, las camas, los viajes y me refiero y me refiero al final en laывайтесь y no lo he sacado mejor ¿Y poté hay casi que no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Ναι. 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 ¿No? Luego el Dremcast. ¡Venga, he hecho así! ¡Venga, no! Xbox Play Season 2, Wii, Xbox 360, Play Season 4... ¡Venga, Guillán! Los hacemos algo de esto. Entonces, nos estábamos de la Super 7, todas son de la caravan. Y ha hecho un trabajo muy bien. y es un trabajo, no al igual al precio porque cuando cada figura da 80€ y 100€ muchas veces, muchas veces, se pide en su suelecci ¿Va a poner 100€? ¿Va a poner 100€? ¿Va a poner 120€? Porque en principio, el Liron, se pide en 80€, 80€ o 85€ ¿Pero cómo es el Mamra? Y por lo que es muy bien, hicieron 110 metros. Y ahora, la nueva fruta que se va a llegar... ¡Cállate a ver con los niños! Sí, sí, sí. Quiero que las traigo y las traigo, porque... ¡Tienes traigo! ¡Tienes traigo! ¡Tienes traigo! ¡Tienes traigo! ¡No es traigo! ¡Tienes traigo! ¡Tienes traigo! ¡Tienes traigo! ¡Tienes traigo! ¡Tienes traigo! Los garros tiene que dar! Me he parado a tomar con el mamra ¡Ah, me he visto el slide! Un slide es muy famoso! ¡Ok! ¡Sabra! Esta es una buena salva ¡Muy buenaasting! ¡A la sin! ¡Debo darle a la perdida! Vamos a pasar al final... Y ahora tenemos un sentinel ¡Que hay que estar dos. He habido y otras opiniones pero yo aparte son las más apapadas Linnda, Maquitades de Anaym, Prixi Psa Manoné Silverhawks o Didier Encanso, ha disfrutado el hito. Encanso la Cyrola, un cancionado. Es así. Es así pero bueno, ya sabes. Ya, ya. ¿Quién, Thaná? ¿Qué estás diciendo sobre eso? Yo tampoco veo la baja en saber rider. Como siempre, creo que solo si sigue su alma. Sí, sí. Víjame. Sí, sí. Víjame VHS en el Atlántico deír al �ítor. En parece ser una figura de alguna forma. Esta figura hubo en el año de 1985. No hay una Bombasita, pero está en el espacio. Y. Bueno, vamos a poner el Nicos prácticamente. Pero para las figuras, si se van a ver el Super 7, no entiendo que los voy a comprar, no entiendo. Pero no viene. No viene. Están enfriados, están enfriados. Están enfriados en el lugar de ellos. ¡Ah! Están enfriados en el lugar de ellos, ¿verdad? Están enfriados en el lugar. Entonces, vamos a pasar hasta el último plano, antes de ir a gameplay. Sí, todos los transformamos. ¡Cállate! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es el último plano de los reuniones de la reunión! ¡Esto es el último lugar de la reunión! ¡Esto es un lugar para que nos bajes en el cuarto! Si hubiera hecho un post en facebook, si hubiera visto este rum tour, ha ganado una de 200 likes, creo, y allá abajo. Se chiste. ¡Vadme de cómo se me ganó nuestro episodio! ¡Vamos un grabado! ¡Vamos un grabado, que vengo a 180-200 likes! ¡Vamos un episodio! ¿Qué es lo que quieren ver? No sé si lo pierde el mundo. Entonces, hay muchas figuras. Vengo que hayas antecedido las siguientes siguientes. Sí, es una gran cantidad de fase. Entonces, el Scorpono me dañeces para el episodio que va a haber un infeliz en titana. El pequeño me quedó. Le digo, ¿qué es el Scorpono, en el Yannis? Y me dice, ¿qué es el Yannis? Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? ¿Qué vamos a ver ahora? ¿Qué vamos a ver aquí? Es que las Hasbro, no está bien. Es decir, va a tener una figura de la 3ía sezón, luego va a tener una figura de la 1ía, luego va a tener una figura después, luego va a tener una figura de la 2ía, entonces, ¿qué va a tener? Entonces, ¿qué van a tener una figura de la 3ía sezón? Sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, aquí vemos la Studio Series, de la 3ía sezón, de la 3ía sezón. Sí, sí, sí. Quinderson. Quinderson, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Encuentro 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 Eso no es algo que hubiera en la vecina Era algo que hubiera en la vecina Entonces, Thanos fue en la que en la historia En esta línea voy a poner Encuentro Encuentro No, 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 no ¿Qué ha pasado ¿Para qué ha pasado? Dejamos un poco más. Esa es un poco más Es que no hay que hacer Es un poco más Es que no hay que hacer ¿Para qué ha pasado? ¿Estas bien? O sea que no hay que hacer ¿Para qué ha pasado? ¿Qué es eso? ¿A todo lo ha hecho? ¡Para un poco de la paredes! ¿Qué tal si lo sacas en la aguda? ¡Para un poco de las agudas! ¡Para un poco de las agudas! ¡Para un poco de las agudas! ¡Para un poco! ¡Para un poco! ¡Para un poco de la paz! ¡Eso lo sabe! Vamos a ver el experimento de Thano. ¡Para un poco de la paz! ¡Para, mira, mira, mira! ¡Para que la paz! ¡Lo입o a la paz! ¿Qué tal si quiereszenia esta? ¡Para un poco deif!!! ¡Para un poco deifestación! ¡Para un poco deifestación, un poco! Y comenzamos adelante. Ahora, ahora, por lo que no me olvidó el Thanos ¡Muy bien, hombre! ¡Muy bien! ¿Te haces lo que no te preocupes? ¿No te preocupes? ¡Muy bien! ¿Me cambiaste? ¡Claro salvares! ¡Yo no me lo he cambiado! ¡¡Yo no lo he cambiado! ¡¡Ah! No me he usa mi ámbion como algo de chachos ¡Vamos, vamos a ver! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Puedes ver si el Thanos puede mantener el título de la La Goss Muelina, la primera jugada. ¿Qué te va a hacer Mr. Vison? ¿Puedes jugar con Vega? ¿Vega, venga, venga? ¿Vega, venga, 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 venga. ¿Venga, venga, 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 venga. Ah, ya están todos los pájones de la cúpula. Los camas, los camas. ¿mm, es lo que me preocupa? El 8 de mi puta 0, yo es la H95. ¿De Me preocupa el Destroyer sin Vida? No, de El Destroyer se fue mejor. ¿Vamos, verdad Nord Janaco? ¿También estar generando con Vida? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se llama? ¡Gracias! ¡Gracias! Heke! ¡Yo quiero ver cómo pierdes el río que pierdes para el río. ¡Deunosarnidos! ¡El problema para la edad! Yannis Re-Mats Estaba en la canción. ¿Y qué es lo que hizo? Perfecto. Estaba en lo que yo sé. Tengo a enseñar algunas movimientos que no me ponen el espacio. Estaba en lo que no ponen los espacios. ¡Los guías, lo que tienes! ¡No puedo decir! No me pides la solución. Estaba en lo que están diciendo. Estaba en lo que los jugadores están diciendo que no te lo pides. Fue tu que no te lo pides. ¡Esto es el juego! ¿Quiere que juega solo? La verdad es que es como una de las movidas de circulación, amigo. Pero ¿qué es? ¿Puedes jugar a jugar a jugar? ¡Apena! Nada, nada, nada. No, eso es lo que quieres. ¿Pero ver si tienes un río? Si, lo que quieres. No, no, lo que quieres es el río. ¿Quién es el mejor tu? No, nadie. Porque me dijo que no era el video, ese es el otro club. ¡Ah! ¡Vale! Voy a tomar un poco de agua que es el árabe Me importa This is the beautiful joy I love this but I say I still like it Wip definised Street Fighter 5 No, no, no te daré nada más. Tienes que daré nada más. ¿Tienes que daré una vez más? Ahora me puse Cyberpunk. Me gustaría jugar con la Sofia, con el Street Fighter. Vamos. ¿Por qué peces con los Power Rangers, antes que eran Power Rangers y estaban en Japón? Super Sentaios. Ah, tú me puse. El Thános tiene el Río y el Giannis tiene el Rasib Aquí ha jugado mejor la lucha 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 Esta la lucha La lucha La lucha No se le puso mucho Ya que ya se le puso mucho Hay que verlos Se ven Ya ya ¿Por qué se ha jugado? Hay super Sí, todos los 3-fighter Sí, pero no he visto en el 5 No, no, no En el alfamax, me he olvidado No, 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 no No, 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 no Si no, 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 no Me he rompido el euro Como ahora, me puso el dedo Me dijo No, 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 no Me he genders Y así Para el pleeris en el league En el alfamax Me he le dices Te agradecemos, eres un buen jugador Aleksandra, vamos a jugar Vamos a ir en Saturn Vamos a ir Aquí tenemos Ultimates Mortal Kombat 3 Saturnara en retro setup Vamos a ver ¿En la hora? ¿Estas algún plan? ¿A la plan de la plana? Sí, la plana de la plana Tenemos un plan que es la plana ¿Vamos al frente? ¿Era plana? No puedo estar sin ámina, no puedo estar sin ámina. ¿A más quieres? Si, si... Si, me voy a dejarlo. ¿Vocés a un fanático? ¿Captó que me quedas sin suporte? ¿Vocés a suporte? ¿Vocés? Porque me gustan mucho Cognito mucho Yo hago un hibre Es como un jugador a un jugador Con este jugador No, no Tu fijas No, eres el jugador ¿Qué es eso? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ohhh! ¿Qué la fatalidad? Está lloco de Saturne. Aquí se ha estado fultando. ¡Élame! El照 doctor pero no decía si no eraía. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Sí, estoy listo ¿Estás listo? ¿Estás listo? Es la más tarde de la serie, amigos, ¿estás listo? Pero, pero, porque ya lo he comprado en Mega Drive, ¿estás listo? ¿Estás listo? Al Mega Drive no se ha jugado. Sí, claro. Es muy raro, así como es un mundo. ¿Estás listo? ¡Cącien parte! ¡Toma de nuevo, pon y atrás, te pongo. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Más algo fatal! y nos vemos el video de la gente y nos vemos en el video y nos vemos en el video ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que es la vida? ¿Qué es esto? La playstation parece muy vieja ¿Cara que es como una drive en extremo morfía? ¿Asteres? No sabemos No sabemos, pero los juegos no son para ustedes Paquete a ver si. ¡Oh! ¡Héla, vamos a ir más arriba! ¿Qué. ¡Páme allá arriba! ¡Páme allá arriba! ¡Héla, Lianna! ¡Pumper! ¡Ents, en los vehículos ya no es ámbionado! ¡Aυτá es ámbionado! ¡Cas, ajá, no! 15, 16, 16 Sheiltro 15, 16 devices 15, 17 16, 17 18 16 ¡Vámonos! 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 Te voy un poquito a poco. Ese es lo mejor la educa en el Shaddon. Si quieres jugar con un equipo, en un trílogo en un trílogo y se hace mucho tiempo para el trílogo me imagino que era el trílogo que era mejor si es mejor que es el trílogo en un trílogo en un trílogo y en un trílogo los trílogos los trílogos yo he tomado el trílogo fue de la que era un trílogo en el trílogo era el trílogo era un trílogo era un trílogo era un trílogo se salen se salen era un trílogo después había un trílogo el trílogo no hay nada no hay gente, frenzy ni mario Están ganando todo. ¿Sabes cuál es el otro paquete? ¿Puedes saberlo? No lo sé. No lo sé por aquí. ¡Puedes verlo! Aquí, por ver, los que no quieren hacer el pecado, porque hay algunos que están matando de un pecado y no les dañan el pecado. ¡Listo! 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 Esto es lo que hicieron grabar de la primera película de Kinegur, que es una bomba de la bomba con los Vasenegger y Sky. De ahí lo hicieron grabar. ¡Vamos! Yo quiero decir que quería jugar con House of the Dead y con Snowbarra. ¡Muy bien! ¿Por qué quieres jugar con House of the Dead? ¡No lo hago ahora! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Quieres jugar una hora? ¡Muy bien! 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 F Tom miren que está sacada como una barra, como una barra Fue, una barra, una barra. Eso es lo que trae, pues. E yo lo sé. Ahora sé que cuando hubiera el instalador, la Microsoft Windows seisten. Sí, ya está. ¿Dulabas Linux? Entonces... Bueno, Linux se habla en la mano. En�ato, en lo que hacemos lo que utiliza, se supone gaming se Linux y te responde a la por. Entonces, el episodio es como un juego, ¿verdad?, 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 ¿verdad? Sí, 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 sí que si tiene una mujer no se puede ver que no se puede ver, no se puede ver, que no se puede ver. y no pienso, no se puede ver. y no se puede ver que no se puede ver, no se puede ver que me quiere. Una vez me dijo, entonces, yo me imagino que allí me dice que es todo, tres de tres partes, pero eso es todo. ¿Qué tal? Si es todo, si hay que decir que no se puede ver si hay que excolgues. No, que no se puede ver que no se puede ver si es todo, porque hay que excolgues. ¿Qué es eso? Esa son las lembras. La Fones la Fones de tu espadillas. La Fones. La Fones la Trenpone y Te No es un humilento... Fuehee en la escena, no es bien. Ahora gímos con Guiannice Swiffer, si te loähas... y pierdas... Bien, justamente, no te voy a utilizar, porque es mi amigo. No, no tenemos muy... sí ravelle, le ves que salemos yo sacando a ver el video entonces, el suivele y tú muestra como que nadie no puedes no puedes no puedes no puedes no solo estoy aquí y estoy muy bien tengo que trabajar no, necesito de lo que sabes, ha venido y como te dije, estás en el final y lo que cuida y lo que te vas a hacer tienes que disfrutar tienes 8 CRT y de las que son los chicanos y a dos a la vez este es el problema pero en el que hayas hecho pero seguro que tienes que hacer y te lo agradezco y te suscribete y te interesa y te interesa y te interesa y te interesa como muchos muchos me decían que no me sabían que me acostumbré porque me di cuenta nunca se es en la casa en el tiempo Listo en este siglo en contextos Sí, 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 sí. Pero eso nos permaneció. Sí era allí ayer. Gracias, ese es difícil. Mi gracia, mi gracia, mi gracia. Perdona, me cobró. Quiero darles una�idad, una aproximación con los equipos, los equipos, los equipos. Y él te da ver. Pero, ¿verdad? Cuando me escribieron en Instagram or illicaba que si eres un autor de jealous. pero sí, es muy bueno yo pienso que esto que hago es que lo hago es que me pongo a buscar a alguien que me pongo a perder y me pongo a gustar es que yo soy muy bien con un modo de hacer que te pongo sí, hago marketing así, sí si, si, me pongo me pongo a un episodio pero hay que ser un poco es que me pongo no me pongo Pero, en general, este es el lugar, ya sabemos que tenemos algo en el corazón para hacer un turnamen de episodio. Lo hemos pensado. Para ver cómo podemos hacerse, porque esto es lo más difícil. Y vamos a ir aquí y vamos a pelear. Como los papás, cuando empezamos a las habitaciones, y vamos a bailar. Y vamos a bailar. Y vamos a bailar y vamos a bailar. Vamos a bailar y vamos a bailar. Vamos a bailar. Lo que me diste, es lo que me diste. Mezame un episodio. Si te olvides, una like, un share, un salario, un subscribe. Vienen suscríbete al canal. Vienen suscríbete al canal. Vienen suscríbete al canal. No se no es una semana. Vienen muchas explíctes. Con una gran estrofe. No quiero decir barata. Vienen suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!